¡Vamos con el Charro Lorenzo! Nos trajo buena música, Charro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lorena. Muy contento de estar aquí, de poder celebrar 480 años en 1531. Se dice que la Virgen de Guadalupe se apareció a Juan Diego y le pidió que vayamos a estar en el Cerro del Monte Tepeyac. Y bueno, nosotros desde ahí ya con nuestra fe, con nuestro canto, bueno, nosotros nos unamos también el homenaje. ¿Dónde te encontramos, Lorena? Bueno, yo estoy en Los Olivos, yo tengo una oficina en Los Olivos, Avenida Tunes Mayor, 1180, según lo quiso. Y ahí te podemos llamar. Bueno, los teléfonos están en pantalla. Sí, sí. Para cualquier celebración, perdón, hoy día le cantamos a la Virgen y así empezamos este programa y le pedimos que nos cantes algo más. Claro, ¿cómo no? Por supuesto. Tenemos una canción muy bonita, con todo, con mucho cariño para nuestra Virgencita, la Guadalupana. ¡Eso! Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Junto al monte pasado a Juan Diego, junto al monte pasado a Juan Diego, y al oír su canto, al oír su canto, al oír su canto, se digno es dejar. Al oír su canto, al oír su canto, al oír su canto, se dejó escuchar. A ti, Virgencita, mi Guadalupana, hoy quiero ofrecerte un canto valiente, que el verbo entero te brinda sonriente. Y quiero decirte lo que tú y yo sabés. Que el verbo te ama, que tú me estás triste. Hoy, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, desde 1571 se celebra esta fiesta popular maravillosa, religiosa, en todas partes del mundo, donde estamos los fieles, devotos de nuestra queridísima Virgen de Guadalupe, que sabe que particularmente me viene bendiciendo todos estos años. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Y hoy le rendimos homenaje aquí en Entre Tú y Yo. Gracias. Gracias. Gracias.